¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Al Otono! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! Buenos días a todos. Bueno, completamos el tercer partido en los últimos nueve días. En una visita a Melike Kertzak con el Fumarín. La verdad es que está jugando muy bien. Y ya lo dije en la primera vuelta, que era un equipo que era muy entretenido que ver, con un juego muy alegre y con ideas muy claras que es el plan de su entrenador. Es una semana típica, son semanas difíciles. Esta que es una tres partidos, culmina el domingo, se hace muy larga. Y bueno, después de un partido tan tenso y otro tan duro como fue el de Valladolid, otro tan tenso como que fue el de Medilla, pues la verdad es que hemos tratado de enfrentar más en cuestiones tácticas, menos físicas, reduciendo un poquito los tiempos del entrenamiento. Para intentar que todo el mundo tenga claro lo que queremos hacer en los próximos partidos. Una ayuda inestimable del equipo de EVA, una ayuda inestimable de sus jugadores, de Luchampón, Precio, Fofana, Alejandro, Vukendi, bueno, Juan Santos, creo que los chicos la verdad es que nos han ayudado a por lo menos mantener ese nivel de actividad competitiva. Y una última sesión de esta mañana, al igual cortita, intentando controlar mucho los tiempos con Mario para que el equipo llegue lo más fresco posible a Oviedo. Y como les decía, Oviedo es un equipo muy dinámico, muy versátil, jugadores que pueden romper el partido en cualquier momento, como son Spade, Frey, un equipo que ha conseguido estar ahí prácticamente para clasificarse por palitos propios, que van haciendo muy buenos partidos en cancha, muy difíciles. Trataremos de competir, demostrar el carácter que demostramos mucho en los partidos, que esa losa de las derrotas que necesitamos un poquito de encima de los ruidos de los palmarillas, nos ayude a crecer, a desbloquearnos en cuanto a la ansiedad por ganar y que seamos capaces de competir y mostrar esa identidad que siempre queremos mostrar. ¿Físicamente cómo están Cárdenas, Atenar y, bueno, el resto? Sí, mira, Fran no ha intervenido en tu entrenamiento, lógicamente. Va muy bien, ni siquiera va a viajar, pero va muy bien. Hoy ha podido tocar el balón, hacer ejercicio con Mario, que estamos muy contentos de su evolución, pero seguirá siendo bajo contra Rolando ha entrenado en los días. Ese tobillo dañado el otro día del partido, puede ser un tobillo que ya se operó cuando juega el grupo, entonces hay que tener un cuidado especial. Pero, bueno, hasta el último instante no sabemos si podrá ayudar al equipo, que es lo único que se le podría exigir, intentar ayudar al equipo. Pero no vamos a dejarnos. Si él puede echarnos una mano, nos echarnos la mano, y si no, pues trataremos de cuidar lo máximo posible el SIVIA. Silvestre Herber no ha participado en las dos primeras sesiones de la semana, o sea, prácticamente ha entrenado un poquito ayer y hoy al completo, tiene unas molestias en las rodillas que lleva bastante un tiempo, y por eso también ha entrenado un poquito a parar en una semana, creo que podrá jugar sin ningún problema. Y no físico, pero sí, cuestión al inimical, el Jorge falleció en su abuela y creo que lo más importante son las personas. Les permitimos, dentro de la legalidad, pues estar con su familia y hacer lo que todo el mundo quiere hacer en este momento, aunque obviamente no lo puedo hacer como lo hubiese gustado, y ya llegó ayer para las pruebas y es que me han atendido al 100%, o sea, de lo cual me anhelo bastante, ¿no? Y creo que ya nadie más. ¿Qué jugadores del EVA te llevas? Pues nos llevamos a Zofana y nos llevamos a Edu Recio, ¿no? Al final esto es un consenso con Armando de lo que necesitamos y lo que él, que está todos los días con ellos, cree que es el mejor jugador. Al final me gustaría llevármelas a todos, ¿no? Porque estaría bien, pero tienen que ser jugadores que nos puedan ayudar en un momento dado. Y esta semana estos son los dos jugadores que creemos que nos pueden ayudar, y igual que en otra semana ha sido otro, y los chicos siempre están ahí a disposición del primer equipo, y la verdad es que es muy agradecerlo. ¿Qué es lo más importante en estos partidos que queda de la primera fase? Para el Cáceres, ¿qué es lo más importante? La identidad, la identidad y el ser ambicioso de cada año que viera, ¿no? No ser condescendientes con nosotros mismos y trabajar para el crecimiento del equipo. El equipo tiene que crecer. ¿Cuándo he parado de crecer? En el primer parón de público. Entonces ahora no podemos lamentarnos por no poder estar arriba. Matemáticamente hay posibilidades, es evidente, pero es una situación que a nadie se le escapa, que es muy complicada. Y lo que hay que ver es mantener la identidad, crecer como equipo, cohesionar esas cositas que nos han ido fallando, intentar mostrar este carácter para atraer a la siguiente fase con el nivel de visión y moral muy alto. Y eso es lo que hay que hacer. Los partidos son importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que no se escapan a nadie, que son más importantes que otros de cara a cuestiones clasificatorias. Y eso es lo que tenemos que mantener. Ya lo he dicho en algún acaseo. Si pensamos solo ganar a unos u otros, acabamos perdiendo y perdemos el objetivo inicial. Hay que buscar el siguiente. Te preguntaba el Lunes por el estado de ánimo de los jugadores. ¿Cómo está después de esa canasta en los dos últimos segundos ese estado de ánimo? Está por las nubes. Está por las nubes. Las cosas que no son. Es verdad que se quitaron un peso de encima. Esa es una realidad. Porque al final son seres humanos y todos tenemos sentimientos y todos tenemos preocupaciones. Y a todos nos preocupan muchas más cosas antes de nuestros lavados. Y es verdad que fue un estallido de alegría. El vestuario fue increíble. Por eso yo siempre digo lo mismo. Es que cada Vimper hay que disfrutarla mucho. Aunque solo sean 24 horas o 12. Pero hay que disfrutarla mucho. Y el equipo en ese sentido se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía. Han tenido momentos que igual no lo merecíamos menos. Pero esto también se lo merecía y mucho. Y le damos una vivienda así. Música Música Música